Lo que veo en el otoño, por Daniel J. Jax. Palabras a saber, abrigos, autobús escolar, calabazas, disfraces, hojas, manzanas. Lo que veo en el otoño. Estamos en el otoño. Se pone más frío. Usamos abrigos. Las hojas caen. Usamos un rastrillo. Las manzanas crecen. Me como una. Veo un autobús escolar. Vamos a la escuela. Veo unas calabazas. Las tallamos. Veo unos disfraces. Truco o trato. Repasemos. ¿Qué están haciendo estos niños en el otoño? Lo que veo en el otoño, por Daniel J. Jax. Lo que veo en el otoño, por Daniel J. Jax. Amén. Gracias.